La gente de Bonao, y el que va y viene del Cibao, tiene un lugar especial donde lo encuentra todo. Parada Alemana, en el kilómetro 85 de la autopista Duarte, detrás del Curse Was. Parada Alemana, con amplia área infantil, heladería, restaurante, jardinería, y nuestra especial área de panadería y repostería alemana, con panes que llenan de verdad. Donde encuentras panes alemanes, turcos e italianos, pan integral y los más sabrosos bizcochos y dulces. Parada Alemana, tu lugar internacional en Bonao. Autopista Duarte, kilómetro 85, detrás del Curse Was.